Se llama Miranda. Miranda Presley, una edad de Elvis. Trabaja en un mundo de aspirantes al éxito. ¿Qué tal el concurso nacional? Estoy escribiendo una canción sobre una camarera. Cantan el mundo de sus sueños. La canción es innovadora, por eso tienes que profundizar más. Miranda, ¿tanto te preocupa terminar con los demás? Nunca, nunca triunfarás como autora de canciones. Me llamo Miranda Presley. Y quizás todavía no lo haya hecho, pero algún día escribiré una canción que os hará repetir de haber dicho esto. Un sueño hecho realidad que puede cambiar su vida. Esa cosa llamada amor.